Aquí me piden simplificar esta expresión, aquí hay un signo de agrupación, que es el paréntesis, así que lo primero que tengo que hacer es eliminar ese paréntesis, primero tengo que ver cuantos términos tengo, aquí hay un signo, aquí hay uno, aquí hay otro signo, ahí termina, aquí empieza el siguiente término, aquí hay un signo, pero está dentro de este signo de agrupación, así que no lo voy a tomar en cuenta, aunque hubiera varios signos, como están dentro de ese signo de agrupación, no los tienes que tomar en cuenta, es como si no estuvieran, y si no estuvieran, pues no los tomaría en cuenta, así que este es el único signo y no hay otro, así que ya termine, son dos, es muy importante identificar cuantos términos tengo, porque yo sé que lo que pase aquí, no le tiene nada que hacer acá, es uno de los problemas típicos que pasan aquí, que este número lo quieren multiplicar con esto, y no, esto es independiente a lo que pasa acá, así que como no tengo nada que hacer aquí, pues bajo el 5, aquí, lo primero que tengo que hacer es simplificarlo de adentro, dos menos tres es una resta, así que sería, la respuesta es menos uno, y para poder quitar este paréntesis, este signo multiplica el de adentro, más por menos, menos, y como nada más está el uno, pues queda el uno, esto lo sigo bajando igual, y una vez que quité este paréntesis, me doy cuenta que hay dos términos simplemente, este y este, así que hay que hacer la operación, como ya no hay paréntesis, ni un signo de agrupación, pues hago la operación, la respuesta es más cuatro, porque es una resta, para simplificar esta expresión, primero observo que hay paréntesis y hay corchetes, así que voy a empezar a quitar de paréntesis a corchetes, y voy a terminar, entonces vamos a simplificar esto, así que sería, todo lo escribo igual, nada más que simplifico lo que está en los paréntesis, que esto es un siete, eso es lo que sale dentro del paréntesis, bueno todo está igual, nada más este me sale siete, para quitar este paréntesis, que signo tiene adentro, más, entonces multiplico por el signo que está afuera, menos por más, me da menos, aplicando la ley de signos, entonces ahora voy a hacer la operación que está en el corchete, treinta menos siete, es veintitrés, y para quitar este corchete, que signo tiene afuera, si no hay ninguno, pues es más, y si no hay adentro, pues también es más, así que más por más, más veintitrés, y este lo bajo igual, y veintitrés más nueve, me va a dar treinta y dos, positivo, porque es una suma de positivos, y esa es la respuesta, como vimos, primero simplifique el paréntesis, y luego eliminé el corchete, y ya terminé, en esta otra expresión ya maneja paréntesis, y luego corchetes, y por último el signo de agrupación, que son las llaves, así que tiene los tres, vamos a empezar a primero quitar, o simplificar los paréntesis, así que escribo todo, es un poco latoso, pero para evitar problemas, vamos a escribir todo, más, pues aquí las llaves no le hago nada, los corchetes tampoco, pero en esta parte del paréntesis, voy a simplificar lo que me sale adentro, y es un dos, todo esto lo escribo igual, bueno, aquí me salió un poco fea la llave, pero bueno, aquí está, pues ahora voy a simplificar la parte del corchete, que es esto, necesito quitar este paréntesis, así que para evitar problemas, voy a volver a escribir todo, bueno, yo sé que aquí hay un signo más, así que menos por más, menos dos, ya quité los paréntesis, todo lo escribo igual, ahora cuando lo voy a quitar, van a hacer, va a ser esta parte, voy a simplificar ese término, que cinco menos dos es tres, así que aquí queda menos uno, dos, más, y dentro del paréntesis, me quedó un tres, si quieren, lo voy a poner otro color para que se note, todo lo escribo igual, para evitar problemas, entonces ahora voy a quitar el corchete, que signo tiene adentro, más, más por más, dos, más por más es un más, aquí me va a dar un tres, el doce que aquí he estado siempre, ahora voy a simplificar todo lo que está dentro del, de las llaves, así que esto da diecisiete, entonces pongo menos once, diecisiete positivo, menos uno, ahora quito estas, estas llaves, ¿cómo lo voy a quitar? multiplique este signo por el de afuera, entonces quedaría menos once, menos diecisiete, menos uno, y esto es igual a menos veintinueve, esa es la respuesta, entonces puede estar muy complicado, pero empiezan simplificando paréntesis, luego le quitan el paréntesis, y luego simplifican los corchetes, quitan el corchete, simplifican las llaves, y quitan las llaves, en ocasiones, en algunos libros, se les ocurre poner ejercicios con varios paréntesis, aquí indico, pudo haber seguido los corchetes, y luego las llaves, pero les gusta poner los paréntesis para que se confundan, pero cualquier signo de agrupación funciona para lo mismo, así que vamos a empezar del primero, y poco a poco los vamos a ir quitando, así que vamos a simplificar primero esto, así que escribo esto, escribo esto, y en el último paréntesis que sería este, me sale que es un más cinco la respuesta, entonces ahora voy a eliminar este paréntesis que está aquí, con este signo que está aquí, entonces escribo esto igual, esto igual, y menos por más, me sale menos cinco, ¿no? ahora está este con este y con este, ok, y ahora voy a quitar este paréntesis con este signo, entonces sería menos por menos, más, y cinco, y el último, este con este, pues la respuesta es menos cinco, ¿no? entonces por más paréntesis que tenga la expresión, no se asusten, empiecen simplificando, quitan un paréntesis, y luego, en este caso ya no hay más que simplificar, así que menos por menos, más, y luego menos por más, más por menos, perdón, menos, entonces nada más, con calma y orden, todo sale bien, además otras personas pueden, ya en un momento que quedan puros paréntesis, pues pueden aplicar la ley de signos, y dicen, hay una cantidad impar de negativos, cuando se multipliquen, siempre les va a salir menos, como aquí son tres, la respuesta va a ser menos, menos por menos por menos, es menos por más, va a salir menos, si lo quieren hacer también así, así,